Ahora sí compañeras y compañeras, desenrollemos la bandera, preparemos los aplausos, toquemos los ojos porque sube ella, la compañera, la conductora de Mami, no la victoria, Victoria Tolosa Paz. Ahora suficientan los ojos, más fuerte, más arriba esas banderas. La colectiva, con pasión, dejando todo en la cancha, como un gran equipo, el camino a la victoria. 20-23 será victoria, compañeros y compañeras, o no será nada. Muchas gracias compañeras, a ver esas banderas arriba, que ahora todos juntos, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, a cantar nuestra marcha peronista. La militancia del peronismo es la que va a seguir adelante con el proyecto de país. Le decimos a esos compañeros que no tengan dudas que desde el peronismo, que desde este gobierno peronista, que con todas las dificultades, fijó los cimientos de un modelo de producción y de empleo, abandonando ese modelo de timba y de fuga. Este modelo de producción y de empleo que con muchas dificultades pudimos llevar adelante con el presidente Alberto Fernández. ¡Gracias Presidente! Son los cimientos de la Argentina que se levanta, son los cimientos de la Argentina que debe continuar. El adquisitivo del salario todos los días mejore, sin desconocer de cada uno de los problemas, que los que generaron los problemas entre el 15 y el 19, la derecha macrista, no van a ser ellos los que van a resolver los problemas de los argentinos. Los problemas de los argentinos los vamos a resolver entre todos juntos, con una mirada nacional, con una mirada popular, con una mirada claramente democrática, compañeras y compañeros. De esto se trata el debate político-electoral de estos tiempos. La construcción de un espacio político que genere más política y mucha más vocación de hacer cosas entre todos. Venimos de trabajar fuertemente al lado de un presidente. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.